Desde el Partido Popular condenamos las palabras de la exministra socialista Sego Lenguayal, que viene a decir que los productos españoles bio son falsos. Denunciamos también la complicidad de Sánchez que está anteponiendo que sea presidente del Internacional Socialista a la defensa de los intereses del campo español. Los agricultores y ganaderos tienen que saber que ante la ausencia de un gobierno tienen detrás el Partido Popular, un partido que es del campo y que apoya todas las iniciativas y reclamaciones de nuestros agricultores y ganaderos. He tenido ocasión de trasladar al presidente de la Asociación Nacional de Productos Ecológicos nuestro apoyo ante estas declaraciones y próximamente tendremos ocasión de reunirnos. De la misma manera, esta mañana he estado reunida con las organizaciones agrarias más importantes de España para compartir en estos momentos de crisis cuál debe ser el camino a emprender y cuáles son las soluciones que hemos de poner encima de la mesa. La agricultura ecológica no se merece un ataque como este, se merece un gobierno que le defienda. El valor añadido que representa la agricultura ecológica es enorme. Tan sólo supone el 10% de la producción agraria pero da empleo a más del 21,7% de los empleos agrarios. Por lo tanto, la agricultura ecológica tiene un enorme valor en España que hay que preservar. El Partido Popular está al lado de los agricultores y ganaderos y defiende la agricultura ecológica por su enorme calidad y por su compromiso medioambiental.